Un gusto saludarles en este viernes 13 de octubre el evangelio de San Lucas dice así en aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio algunos dijeron este expulsa a los demonios con el poder de Satanás el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa si Satanás también está dividido contra sí mismo como mantendrá su reino ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás entonces con el poder de quien los arrojan los hijos de ustedes por eso ellos mismos serán sus jueces pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo te esparrama cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús expulsa demonios y dicen bueno eso lo hace porque él es también un demonio y jesús dice no esto es imposible porque si el demonio expulsa al demonio es que satanás está dividido y un reino dividido se viene abajo se desploma hay que mantenerse siempre en dios pero si yo expulso por el poder de dios es que el reino de dios ha llegado jesús expulsa efectivamente por el poder de dios él es el reino jesucristo es el reino que se ha hecho presente y en ese sentido nos invita a creer en él porque él expulsa todo tipo de mal aquí habla de un hombre que pues logra sacar al mal a un demonio pero dice si regresa ese demonio y haya la casa limpia y barrido va a traer otros siete y la situación es peor pero por qué pasa eso porque la casa sólo saca el mal la casa me refiero a tu corazón tu vida pero no se llena de dios si mi casa expulsa el mal pero se llena de dios aunque aparezca el mal siempre dios mantendrá la casa limpia y fuerte alejado todo mal de tu corazón expulsemos de nosotros todo tipo de mal envidia obvio rencor vicio y que nuestro corazón se llene de dios de su luz y de su amor televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad